Un grupo de astrónomos descubre un destructivo fenómeno de tornados magnéticos procedentes del planeta Mercurio. Esta clase C. Lo que no saben es que pronto van a llegar a la Tierra. ¡Vamos! ¡Adentro todo el mundo! ¿Cuál es el plan de acción? Hay que atacarla directamente en el centro. ¿Podrán detenerlos? No te lo pierdas en Noches de Cine, Tornado Magnético. Sábado, 21 horas 30, por Ecuador TV. ¡Me gusta!